¡Buenas tardes a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Lata Fintech Journey, en donde estamos haciendo un recorrido por cada uno de los líderes del ecosistema fintech de América Latina, y hoy visitando el país de México. Hoy estamos con Pablo Cuadrón de Mastercard, quien es director de nuevos flujos de pago, que nos contará un poquito de cómo Mastercard está desarrollando un entorno mucho más propicio para nuevos jugadores dentro del ecosistema fintech, para que podamos ampliar la aceptación de pagos electrónicos en México, podamos tener una mayor inclusión financiera, y bueno, y obviamente desarrollar la innovación financiera dentro del sistema. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Edwin, muchas gracias por la invitación y un gusto platicar con ti. Gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de vos y de lo que están haciendo en México. Con gusto, como ya me presentabas formalmente, soy director de nuevos flujos de pago en Mastercard, donde una de mis responsabilidades principales es la habilitación y generar el entendimiento de los nuevos jugadores. Pues hoy, cuando hablamos de nuevos jugadores, es inevitable pensar en el ecosistema fintech, específicamente en México, y es un poco como desde donde estamos parados, podemos darles salida y mejores herramientas para competir en el mercado. Excelente, Pablo. Pablo, estamos viajando por todos los países, y hoy estamos aquí en México, y queremos entender un poquito cómo opera Mastercard dentro del desarrollo del ecosistema fintech en ese país. ¿Cuál rol tienen? ¿Cómo están participando? Cuéntanos un poquito cómo es su relación con el ecosistema en este momento. Claro que sí. Sí, pues, ¿no? Creo que por la posición y por el rol que tiene Mastercard de la industria, hemos estado en un punto privilegiado en el que nos ha tocado ver y acompañar a estos, esta ola de nuevos jugadores desde sus orígenes, ¿no? Que yo diría, de forma masiva, se dan hace aproximadamente tres años, ¿no? Hay jugadores hoy más consolidados y más grandes que nacieron un poco antes, pero como ola se dan hace aproximadamente tres años. Y entonces nuestra responsabilidad ha sido, pues, entender cuál es el lugar en el ecosistema, tratar de identificar cuáles son sus necesidades principales, entendiendo que responden, actúan y operan de forma distinta a los jugadores tradicionales y con base en eso, pues, ajustar la oferta de producto, de servicio y nuestros procesos para poder darles cabida y propiciar el desarrollo de un entorno y un ecosistema de servicios financieros más competitivo y que fomente la inclusión financiera. Súper, Pablo. Muchas gracias. Entonces, te voy aquí a presentar varios insights que nosotros tenemos desde Latam Fintech Hub para que nos cuentes tu perspectiva. Y yo quiero arrancar primero por el tema de adopción, de demanda, qué tanto las personas están consumiendo fintech. Aquí voy a compartir pantalla un momento para que tú lo veas. Según el último indicador de adopción de fintech, elaborado por EY, que mide qué tanto de la población nativa digital está consumiendo servicios financieros digitales, pues México tiene una de las tasas de adopción de fintech más altas del mundo. Incluso está entre los principales mercados que más descarga aplicaciones financieras. Estos son unos hallazgos bastante interesantes donde aquí queremos preguntarte, pero me imagino que como todo país de América Latina todavía los niveles de sobreuso efectivo son altos, la informalidad empresarial es alta y las barras de crédito todavía son altas. Entonces ahí yo quiero preguntarte cuál es la precisión tuya y de Mastercard, cómo creen que las fintech están contribuyendo realmente a la inclusión financiera del país y cómo ustedes están ayudando a ese objetivo. Claro, los números que presenta son sin duda interesantes. Ver a México en ese séptimo lugar, pues nos gustaría verlo en ese lugar y en muchos otros temas también. Afortunadamente el tema de fintech que está ahí creo que responde a distintas condiciones que voy a mencionar de contexto que son relevantes. Pero en México aproximadamente menos del 50% de la población adulta tiene acceso hoy a un producto o un servicio financiero. Entonces ahí hay una oportunidad grande. Dos, el sistema financiero ha sido un sistema muy concentrado, donde hoy cinco bancos representan aproximadamente el 80% de la participación de mercado si lo vemos por activos totales o por cartera de crédito. Y tres, el nivel de penetración de los smartphones que de alguna forma ponen al alcance del consumidor la tecnología digital, pues se ha acelerado de forma exponencial durante los últimos años. Entonces creo que esta combinación de factores hacen que hoy eso se empiece a reflejar en mayor uso y consumo de servicios financieros a través de servicios digitales y pues que nos ponen en ese mapa que presentabas de E-Pay. Dicho eso, la oportunidad sigue siendo gigantesca. El consumo por e-commerce y como describíamos, el consumo por medios de pago digitales se siguen viendo muy bajos cuando lo comparamos con la penetración que tiene el uso del efectivo, que hoy representa todavía más del 80% del total de transacciones de compra y venta que se realizan en el país. Entonces, cifras alentadoras, mucho trabajo por hacer y definitivamente vemos a las fintech como jugadores clave para seguir liderando este proceso de transformación en el que nosotros creemos. Sin duda, hay oportunidades y hay espacios que hasta ahora los bancos tradicionales no han atacado y que las fintechs por su modelo de atención digital, su modelo de costo y modelo de servicio están mejor posicionados para atender con un foco muy claro en resolver las necesidades del consumidor. Entonces, pues hemos visto del año pasado para acá con algunos de los participantes con los que trabajamos un crecimiento de alrededor del 100% en número de cuentas y número de usuarios, fintech específicamente. Entonces, definitivamente creemos que hay una oportunidad que está generando tracción y desde Mastercard lo que buscamos es asegurar que desarrollamos los procesos y los vehículos que permiten una adopción eficiente de nuevas tecnologías y que permiten el desarrollo de un entorno más competitivo que sin duda buscamos ver reflejado en mayores niveles de inclusión financiera. Súper, Pablo. Interesante. Interesante finalmente reconocer eso porque a veces existen muchas, debido precisamente a las fallas de información de la industria que tienen las fintechs en nuestra región, no es claro cuál es ese aporte que le hacen a la inclusión financiera y eso es parte del reto que tenemos como ecosistema. Entonces, y una de las cifras que de pronto sí nos genera bastante interés y que demuestra que hay una fiebre muy poderosa alrededor de este sector es la inversión y sin duda México es el escenario más interesante después de Brasil en donde, por ejemplo, según nuestras cifras, al cierre del segundo trimestre del 2021, México lleva levantado más de 1.07 billones de dólares en inversión en financiación para el sector fintech. Entonces, cuéntame, ¿tú cómo ves toda esa atracción de capital que está llegando y diferentes esquemas de financiamiento hacia las fintechs mexicanas? ¿Qué tienen las fintechs mexicanas que no tengan las otras fintechs de los otros países? Sí, creo que, y me voy a enfocar en qué sí tiene México, ¿no? Pero creo que, que de nuevo, reúne un, como país, ¿no? Y eso se traduce en la oportunidad, pues es una combinación importante entre masa crítica y tamaño, ¿no? A fin de cuentas hay 130 millones de habitantes, pero son 130 millones de habitantes, pues como decíamos, de los cuales la mitad todavía no tienen servicios financieros, y alrededor de los cuales empezamos a ver un desarrollo importante de infraestructura y de condiciones que permiten que esa adopción se dé de forma más acelerada, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es donde está el atractivo del mercado, ¿no? Es una combinación importante entre tamaño y potencial, ¿no? Y eso es lo que creo que nos distingue a veces o lo que llama la atención para algunos inversionistas. Además, y pues tal vez dadas estas condiciones, creo que México se está volviendo también un lugar atractivo para los emprendedores. Entonces, pues una cosa va contribuyendo con la otra y construyendo en este ciclo, pero entonces, pues, hay oportunidad, entonces empieza a llegar más talento, y el talento empieza a llamar capital, y entonces empezamos a ver casos de éxito, ¿no? Afortunadamente empezamos a ver ya, ¿no? Este año llevamos dos o tres unicornios, y entonces, pues cuando hay casos de éxito, pues este ciclo se sigue nutriendo, y el interés de los inversionistas va profundizando, ¿no? Nosotros tenemos también recurrentemente llamadas ahora con inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces empezamos a ver capital extranjero interesarse en etapas en las que tradicionalmente no se invertía en México, ¿no? No veíamos inversiones de capital de riesgo en etapas tempranas de fondos extranjeros en el sector de tecnología financiera, ¿no? Y me atrevería a decir que en muchos otros sectores, ¿no? Entonces, sin duda estamos en un momento particular, creo que todavía, ¿no? Si bien los mensajes evidentemente reflejan la oportunidad que hay afuera, seguimos en etapas tempranas, la mayoría de las rondas que seguimos viendo empiezan a crecer, pero diría que el 80% de los jugadores que están levantando capital siguen levantando rondas pequeñas porque están en etapas tempranas, lo que esperamos y a lo que todos aspiramos es que en el ecosistema, pues empecemos a ver rondas más grandes de forma más frecuente y no solo por el tamaño de la ronda, sino por el reflejo de los modelos de negocio y de los emprendimientos que se van consolidando y que van trayendo valor al ecosistema. Listo, Pablo. Muchas gracias. Hay algo que nosotros también a la hora de mapear un ecosistema y es, estamos mirando las diferentes varas de un ecosistema fintech. Uno es la demanda, la adopción, otro la conectividad a la infraestructura, otro la inversión. Y yo quiero hablarte de algo muy importante que es el talento, ¿sí? A nivel regional, nosotros vemos que América Latina, si bien como toda industria digital, tiene un reto grande de superar brechas de talento, en el sector fintech también tenemos brechas de tener mejores founders, mejores desarrolladores, equipos más diversos y empoderados, que tengamos un ecosistema finalmente más profesionalizado. Ahí yo quería preguntar si ustedes ya están implementando iniciativas precisamente para promover el desarrollo del talento en fintech en México. ¿Qué puedes contarnos de eso? Sí. No, creo que el talento es el detonador clave del desarrollo del ecosistema. Como decías, talento con un perfil más ingenieril, que es un talento importante que hay que desarrollar, y talento y perfil de emprendimiento también. Nosotros estamos trabajando un poco en las dos dimensiones y creo que aquí es difícil que iniciativas independientes construyan. El enfoque que tomamos es un enfoque de colaboración y te voy a dar tres ejemplos de lo que estamos haciendo. Buscamos acercarnos a incubadoras, entidades que fomentan la aceleración de nuevos emprendimientos y colaborar con ellos. Ellos tienen mucha expertise en el desarrollo de perfiles y de emprendedores. Nosotros tenemos mucho expertise y conocimiento de la industria de medios de pago. Entonces, pues es acercarnos a esos que ya han sido identificados como emprendedores de alto impacto o que han sido identificados como emprendedores con potencial para el ecosistema y un poco acercarles las herramientas y hacerles disponibles esas herramientas a través de estas otras entidades de aceleración para que puedan agilizar un poco su curva de aprendizaje y su entrada al ecosistema de medios de pago. Ese es un camino. Otro camino es Mastercard tiene un programa propio de aceleración que se llama Startpad. Y durante el año estamos recibiendo aplicaciones que evaluamos y filtramos. Recientemente se anunció la última ola de startups admitidas al programa. Fueron 11 startups con un foco en temas de cripto. El programa es global, pero evidentemente cada vez estamos buscando atraer a más emprendedores latinoamericanos y dentro de eso evidentemente a emprendedores mexicanos. Entonces, trabajamos con aliados externos, atraemos gente hacia el interior de la organización y la acercamos al talento interno para acelerar también esa curva de aprendizaje y tenemos programas propios. Hablaba de la importancia en el desarrollo de talento técnico, ingenieril y con una óptica de inclusión. Las mujeres tradicionalmente por una o por otra razón han quedado un poco más marginadas en cuanto a los espacios de ingeniería y de ciencia. Tenemos un programa que se llama Girls for Tech y entonces en ese buscamos hacer más accesible y atractivo e interesante estas áreas que son fundamentales para el desarrollo del ecosistema a las niñas desde que están en sus distintas etapas escolares. Entonces, sin duda creemos que el desarrollo de talento es un componente fundamental para el desarrollo del ecosistema y buscamos enfocarlo mediante alianzas, programas propios y trabajando con un foco en inclusión también. Gracias, Pablo. Hay algo que yo admiro o que yo definitivamente reconozco del ecosistema de México es que hay un montón de fintes que están entrando en los roles de emisores y adquirentes. Aquí en Colombia hasta ahorita están emergiendo y hablando con el equipo de Mastercard les preguntaba ¿por qué pasaba eso? Porque en México vemos una gran cantidad y en Colombia todavía no. Sabiendo que tenemos los mismos problemas, mercados muy homogéneos. Entonces, y todos operando bajo diferentes modelos, sea banking as a service, sea modelos de marcas corporativas, modelos autotest, o nativos digitales 100%. Entonces, ustedes tienen casos extraordinarios que han habilitado como Clark, como Nuban en México, como Brunsel, como Albo. Ahí quiero preguntarle ahora sí qué casos tienes que ustedes han habilitado en el país de nuevos actores y que entran a competir o competir en el sistema financiero y eso como lo ven con las entidades financieras tradicionales. Yo creo que hay muchos espacios para profundizar en ese término de competir o competir, ¿no? Enfocados, enfocándonos por ahora en el tema de emisión, pues hemos tenido, ¿no? Creo que nuestra propuesta de valor ha resonado mucho y tenemos hoy una participación de mercado superior al 80% en lo que se refiere a nuevos emisores emitiendo productos Mastercard en México, ¿no? Entonces, te diría que casos importantes y jugadores con los que hemos trabajado desde, pues desde ¿no? Algunos desde que estaban en etapa de Slides de PowerPoint, ¿no? Pero, pero, Clar, Nubank, que salió de Brasil y creció, ¿no? Y son casos que también nos gusta empezar a ver de expansión regional, Gualá, Cacao como un jugador y un habilitador importante, Albo definitivamente, ¿no? Uno de los jugadores en etapas tempranas, en Fondeadora, ¿no? Ahí tenemos otra serie de ejemplos, pero digamos que estos hoy son los que vemos un poco que se han movido en esa primera ola y empezamos y sin duda esperamos empezar a tener más, ¿no? Una primera ola que se enfocó mucho en productos de consumo y naciendo con una tarjeta prepagada o de débito o un producto de, ¿no? Ahora, siguiendo el indicador regulatorio en productos de fondos de pago electrónico y pues bueno, empezamos a ver, esperamos empezar a ver mayor diversificación, ¿no? Y estamos viendo pues ya una tendencia a empezar a evolucionar o a diversificarse hacia productos de crédito, a atender también y enfocarse en el segmento de pequeñas y medianas empresas, a traer soluciones, ¿no? De buy now, pay later. Entonces, pues es algo que nos entusiasma, ¿no? Un ecosistema que nació con una llegada muy clara de jugadores enfocados en un segmento muy definido que ahora empieza a diversificarse tanto al lado de emisión como al de adquierencia, ¿no? Excelente, Pablo, la verdad, muy interesante todo lo que están haciendo y cómo están apoyando y propiciando el desarrollo del ecosistema. Ya para mensaje, quisiera que me dieras un mensaje final para esos founders mexicanos que hacen parte del Latin Finte Hub o esos founders de otros que están interesados en el mercado mexicano sobre todo que quieren entrar, ¿cómo los van a apoyar? ¿Qué pueden esperar por parte de ustedes? Y si quieres contar alguna chiva, iniciativa, algo que van a lanzar pronto, adelante en este momento. Sí. Pues transmitir el apetito genuino, ¿no? Que tenemos por trabajar con nuevos jugadores porque como describí anteriormente los vemos como un pilar del desarrollo del ecosistema en servicios financieros, ¿no? vemos con ojos de gusto y de alegría una mayor competitividad que creemos puede traer pues una mejor oferta de servicios otra vez para consumidores, pequeñas y medianas empresas y eso pues se traduce a nivel más macro, ¿no? En una mayor inclusión financiera y en mayores niveles de prosperidad a nivel país, región, ¿no? Es un efecto catalizador. Entonces, el mensaje que quisiera transmitir es inténtenlo, acérquense a nosotros, nosotros nos estamos transformando como empresa y creemos que estamos desarrollando los procesos, los productos, los servicios para poder agilizar su entrada al mercado y poder pues detonar este dinamismo y este crecimiento en el ecosistema. Listo, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, genial que nos hayas acompañado en este La Finte Journey y nos vemos en una próxima edición. Gracias.